Mónica, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Mónica, bueno, lo que decíamos, un aniversario muy particular, difícil de celebrar, me imagino, pero bueno, con mucho trabajo por hacer para seguir un legado, ¿no? Y sí, la verdad que sí, muy triste, como que tratamos de pasar rápido el día en realidad. Pero bueno, fue otro aniversario lamentado porque con esto de la pandemia es imposible acercarnos también para estar juntos, así que bueno, pasó el día. Bueno, pero los encuentra trabajando y con la idea de mantener esta creación de la flaca, de Susana, de seguir trabajando y de seguir llevando adelante la panadería, el taller, todo lo que los chicos venían haciendo. Bueno, sí, en realidad, sí, sobre todo, estando, mirando a los chicos que, bueno, es su lugar, ellos tienen que seguir, si bien esto se realizó o se inauguró en el 98 y el municipio, en ese momento, bueno, estaba Peña y Miriam Món, Adriana Pérez, fueron las personas que también estuvieron a cargo para el armado del taller. Se consiguió y, bueno, no se tiene que perder porque que haya talleres protegidos son re difíciles de conseguir en cada localidad. Y bueno, organizando todo de a poquito, asesorándonos, tanto en la provincia, bueno, como acá, que Adriana Pérez las está ayudando un montón de centro de día y, bueno, para tratar de volver a ponerlo en funcionamiento, aunque todavía no hay autorización para que los chicos puedan ir al taller. Aunque sea, la idea era, por ahí, organizar la parte de talleres, la parte de deportes que también le hace a ellos. Ellos están, este, algunos más que otros, pero bueno, o de los que uno por ahí está un poquito más. Muy traumado con lo de Susana, porque fue algo muy rápido. Hay un grupo, bueno, donde yo les avisé los últimos dos o tres días que la situación de Susana y, bueno, a los tres días decirles que había fallecido fue muy, muy difícil. Claro. Pero bueno, estamos con algunos miembros de la familia yendo los miércoles. Susana había estado yendo de a uno con los chicos los últimos meses a limpiar, a higienizar algunas cosas. La panadería no está en funcionamiento en este momento, pero bueno, ella, sobre todo en los últimos días, fue con Germán, porque ellas realmente necesitan estar en el taller. Claro. Así que, bueno, nada, ella había enviado incluso notas al intendente para ver si se podía, este, empezar a trabajar, y bueno, no. Y ahora organizamos la asamblea para este jueves, pero tampoco tenemos autorización para ir. Hay que respetar protocolos, así que se va a hacer a través de Zoom. Y, por supuesto, invitar a toda la comunidad que quiera participar, ser miembro de la comisión, que hay que armarla de vuelta, para estar y sacar esto adelante, porque va a ser muy difícil volver a poner en funcionamiento algo que, lamentablemente, se tuvo que cerrar. Bueno, pero bueno, la idea es seguir. Bien. Es una asamblea para la conformación de la nueva comisión, digamos. Claro, la anterior a la renovación, porque en realidad el año pasado se hace, se venció, bueno, con esto que está cerrado, y que no se pueden reunir ni convocar gente, y más. Por ahí la enfermedad por la que estaba pasando Susana no, no se hizo la nueva comisión, hay que hacerla. Para, aparte, para cada cosa que hay que presentar, eso tiene que estar la, la comisión vigente. Este, así que bueno, nada, sí, para charlar un poquito cómo, cómo estaba la situación del taller, elegir, bueno, va la comisión y ver cómo seguimos. Vean. Hay mucha gente que está dispuesta a seguir colaborando, que ha estado siempre, hay gente nueva que se quiere sumar. Este, bueno, por eso seguimos. Vean. Mencionabas recién el trabajo con los chicos. Mónica, me imagino la dificultad en este contexto de que no pueden ir al taller, de que no se están encontrando permanentemente, de que lamentablemente la situación fue muy rápida, y, digo, cómo se trabaja con los chicos para poder acompañarlos en este proceso de entender y aceptar lo que pasó con Susana. Y es difícil. Ajá. Se habla mucho, ellos, tienen un grupo que no están todos, pero bueno, está la mayoría. Muchos están contenidos por, por la familia o algunos, y otros no, porque por ahí también la, la familia tiene la misma discapacidad por ahí que ellos, sobre dificultad, entonces ellos, por ahí los llamamos, nosotros los miércoles estamos yendo, ya te digo, a limpiar, a ordenar, a organizar lo que es la documentación y eso, y, bueno, por ejemplo, a Marco lo estamos llevando, que el que más la está padeciendo, los demás, igual ellos hablan, hablan en el grupo, cómo se extraña a Susana, Susana está en el cielo, qué están haciendo Susana, ese junto con Normita, bueno, son temas de conversación continuo, y, bueno, uno trata de apoyarlos, decir que estamos, que, que, bueno, que está tranquila, que no está sufriendo, ellos la vieron sufrir, sobre todo en estos últimos tiempos, porque ya se trata de mantener en contacto con ellos y, bueno, así que, pero bueno, tratamos de, en su momento, de ubicar un psicólogo y eso, pero, pero bueno, nos pasa lo mismo eso de, de reunirnos, que como no se puede, tampoco, más que estar en contactos telefónicos, y yo con ellos, se puso, se están poniendo las vacunas, la mayoría, ya se puso la primera dosis, porque para lo que se quiera hacer, sí o sí tienen que tener las dosis, así que, bueno, ahí vamos. Mónica, la verdad que, felicitarlos por esto de, de seguir, de trabajar, sabemos que en ustedes también está el dolor intacto, y que es muy difícil trabajar sin lo que significaba Susana, para cada lugar en el que estaba, más allá de las instituciones, sabemos en tu caso particular, y por eso te presentábamos de esta manera, sabemos que, que fue tu hermana, elegida desde la vida, y la relación enorme que tenían, y la verdad que es, eh, muy destacable, desde tu lugar, eh, a pesar de este dolor, eh, tomar esta bandera de seguir con su obra, eh, con, con sus chicos, eh, haciendo lo que ella hubiese querido que hicieran, eh, la verdad que, que lo agradecemos, eh, porque quienes conocimos y valoramos a la flaca, eh, sabemos que desde donde esté, está súper orgullosa. Sí, la verdad que para mí es muy difícil. Me imagino. Muy contenida con, con mi familia y amigos. Yo estoy desde el noventa, la conozco de toda la vida. Sí. Eh, pero bueno, desde el noventa que iniciamos, este, en el radicalismo, toda la vida juntas, eh, con este taller también, siempre desde el noventa y ocho, seguimos juntas, y fue muy difícil, pero bueno, como, como me dice la institución, o sea, a veces, eh, ella era el referente y era la que estaba, son, lleva muchas horas manejar un taller protegido, la verdad que, más que cada uno que, que está tratando de organizar todo, es rey, sí, sí. Eh, y ella, la, 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 la única que le dedicaba tanto, tanto tiempo y que era la que llevaba todo adelante, este, así que bueno, por eso uno tiene que buscar gente ahora o armar una, una comisión donde si mañana falta uno, esto tiene que, que seguir por los chicos, ¿no? Por lo, por lo que es, porque es un taller protegido que beneficia un montón de, de chicos en Tugajó, que, que son los únicos lugares donde pueden estar. Así que bueno, veremos como sigue, y por supuesto con la colaboración de la, de la comunidad. Mónica, ¿la asamblea se va a hacer de todas maneras, de forma virtual? Sí, 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 ahí estoy organizando porque quería publicarlo, bueno, y aprovecho a ustedes para que también nos ayuden a publicar, el viernes a las, a las cinco de la tarde, eh, perdón, el jueves. Jueves a las cinco de la tarde, eh, ahora voy a armar un link en un Zoom, que fue lo que Pichetto me dijo que se podía llegar a hacer. Bien. Este, después lo publicaré y bueno, a todos los que se quieran sumar, por lo menos para, para iniciar esta comisión. Mónica, estamos a disposición para lo que necesiten como siempre, para acompañarlos en todo esto, te abrazamos fuerte, eh, y de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un beso grande. Que tengas buen día. Ya. Bueno, Mónica Taday, es, eh, amiga, hermana de Susana Aguilar, eh, compañera de todo, eh, porque esa es la realidad, y allí, con las dificultades que representa, eh, tratar de reemplazar la función de una persona que le dedicaba su vida a todos sus trabajos, a todas sus acciones, enfrentando situaciones muy complejas. Los chicos no pueden volver a la panadería, no pueden recibir un tratamiento psicológico en conjunto, algunos no pueden todavía asumir lo que pasó con Susana, y en medio de todo eso están tratando de buscar la manera de llevar adelante una nueva comisión que, eh, permita que se siga trabajando desde la panadería por lo que significó para Susana, pero fundamentalmente por lo que significa para los chicos.